A la espera del resumen de la misión. Atención, tripulación. Los siete interceptaron las comunicaciones entre Geno y la doctora Sloan. Creemos que el sistema de armas de la orden imaginada alcanzará su masa crítica antes de lo esperado. Si no lo detenemos ahora, toda la vida en la isla será destruida. Al mando de la misión estará la mejor capitana de toda la realidad. Ella estará a cargo de los controles. Tú y tu equipo se ocuparán de las armas. El puente es tuyo, paradigma. Equipo de armas, atención. Hoy acabaremos con la orden imaginada de una vez por todas. Nuestro objetivo es su sistema de armas, el colisionador. Equipo terrestre, reportense. Equipo terrestre, a la espera. Deshabilitaremos los escudos antes de que lleguen a la isla. Por algo me dicen la leyenda. Ajá, recibido. Prepárense para la secuencia de despegue. Disculación, haz un puerto. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no.